Una realmente grave denuncia contra un médico en el barrio de Recolete, en Capital. Una paciente concretamente asegura haber sido violada por el hombre dentro del consultorio. Anabella, contanos detalles. Esto ocurrió aquí en el segundo piso de la calle Uruguay al 1100. Una mujer de 68 años había llegado hasta este consultorio por tercera vez. Se hacía atender por este médico nutricionista de 82 años. Estaba haciendo un tratamiento estético. Y dentro del consultorio, en una camilla, este hombre abusó de ella. Esta mujer bajó rápidamente las escaleras en shock realmente. Y nos contaban algunos testigos que la mujer decía, abusó de mí, abusó de mí. Estaba gritando desesperada. En ese momento hizo la denuncia. Ella se comunicó rápidamente con su marido y hasta aquí, hasta el lugar, llegaron tres patrulleros. De este lugar se llevaron detenido al médico nutricionista de 82 años, que desde hace dos meses alquila el consultorio del segundo piso de este lugar, que hace todo tipo de tratamientos estéticos. Y la denuncia, por supuesto, es muy grave. Es un hombre que tenía ciertas referencias dentro de lo que son los tratamientos estéticos. Es por eso que realmente es una denuncia grave por estas horas. Bien, Anabela, gracias. Muchas gracias, Anabela. Hasta luego.